bueno amigos el editor que les voy a enseñar se llama lensa creo que algunos lo conocen otros no bien aquí nos da la opción de probar magic avatars que solo vamos a hacer con inteligencia artificial tenemos que mandarle como 20 imágenes nuestras a la aplicación esta parte no la voy a enseñar ya ustedes sabrán si querán probarlo en este caso vamos con simplemente las fotos vamos a añadir una para simplemente editarla vamos a elegir una de la que tengo aquí vamos a ver si tengo una mía personal tenemos esta vamos a importarla y como ven aquí nos va a cargar lo que son nuestras herramientas para poder editar lo que es la fotografía o simplemente se me está yendo bueno aquí está magic y hay por aquí tenemos el eraser que aquí podemos seleccionar algunas cosas por ejemplo voy a seleccionar este carro aquí remover seleccionado vamos a ver si lo elimina como como ven ahí lo eliminó se ve un poco borroso ya que en pasta perfectamente ya que esta foto me la tomé cuando estaba nublado como ven ahí podemos ver un antes y un después puedo decir que lo ha borrado perfectamente ya que le empañe coincide con lo que es la lluvia a veces los cristales empañan así que le vamos a dar que está bien también podemos recortar la fotografía aquí tenemos como ven aquí tenemos las opciones de corte tenemos podemos cambiar el ángulo por aquí también seleccionando los botones aquí también podemos invertir la como pueden ver ahí también podemos moverlo habrán notado un corte se me creció lo que es la aplicación así que sigo enseñando lo que tenemos aquí ahí simplemente tenemos manual ahí dejamos el original aquí tenemos 1.1 como ven tenemos varias también tenemos el 9 16 el 16 9 el tres cuarto y el cuatro tercios o simplemente el manual aquí podemos simplemente agarrar desde la punta y seleccionar qué parte queremos de la imagen también podemos cambiar la orientación en este caso no la voy a cortar sigamos viendo tenemos algunos filtros como ven aquí hay varios referencias podemos agarrar una imagen para que agarre filtros como de referencia como ven ahí está un poco amarillenta que es como estaba en esa imagen también está el auto filter que según lo vayamos seleccionando va a un aleatorio esta opción que me menciona que me gusta ya que simplemente le vamos dando y según el que nosotros queramos lo podemos ir dejando también tenemos la opción de skin aquí podemos hacer retoque facial como ven hay muchos filtros para lo que es la cara el tono de la piel aquí podemos cambiar las formas como ven ojos más grandes vamos a ver si me los pone más grande no noto mucho la diferencia proporción facial bueno y si noto como que me la cambio un poquito si se nota que la cambia nariz más pequeña los labios se le hace una pequeña aquí la vista hay slashes contraste de ojos también podemos poner lo que es blur está profundo vamos a cambiar la intensidad como que creo que va detectando lo que sea mi alrededor si como ven lo demás se ha puesto difuminado y yo me he quedado enfocado y aquí podemos cambiar el tamaño del enfoque también podemos cambiar lo que tenemos atrás simplemente como ven nos da la opción para borrar el fondo o añadir una fotografía por ejemplo voy a poner esta se va a ver algo raro pero como ven le podemos hacer esto con este editor y hay diferentes tenemos reaper paper ambiente devotion alas tenemos varias opciones y como ven la mayoría son gratis aquí tenemos las opciones de luz todo al sujeto o al fondo como pueden ver también podemos cambiar los colores todo el sujeto también la parte de atrás y tenemos saturación vibración temperatura selección de color como ven tenemos varias matices para lo que es el color y también para lo que es la luz en los detalles tenemos como saben los de mucho inglés pero aquí que le cambia como el texturizado se le agrega grano a lo que es la foto también tenemos efectos como ven el tiempo all money este es nuevo como ven me gusta ese se ve bien estilo de arte ahí tenemos que esperar porque le va a aplicar este estilo vamos a ver cómo queda más o menos como ven ahí quedó más o menos se esclareció también podemos ponerle lo que son los bordes de un color elegir el tamaño como ven ahí está el tamaño o hacerlo así de distinta forma según la relación de aspecto y como se me podemos cambiar el color o simplemente ponerlo en blur ya que esa es la más típica y aquí podemos elegir marcos como ven podemos hacerlo así también así este me gusta un poco más solo que tendría que quitar la parte de atrás y fácilmente le damos a guardar y cuando le hayamos dado a guardar fácilmente lo buscamos a nuestra galería en la carpeta lensa así que solamente nos queda ir a la galería vamos a ir fácilmente a lo que es nuestra galería de fotos como es la carpeta lensa por aquí la tenemos está casi abajo o no sé si la habré pasado a él aquí estaba arriba la había pasado como ven ya aquí tenemos la foto y ya podemos publicarla donde sea que queramos y esto sería todo por este vídeo si tienen alguna duda sobre el editor por favor lo dejan en los comentarios que con gustos y si está dentro de mis posibilidades la responderé también no viene seguido en redes sociales todas en la descripción y sobre todo suscribirse y activar la campanita para recibir más vídeos como estos así que yo me despido hasta un próximo vídeo adiós